Con el fin de disminuir la factura de electricidad y trabajar de la mano con el medio ambiente es que se implementará. La Caja Costaricense de Seguro Social tomó la decisión de implementar los paneles solares como el principal sistema para la nueva área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Se trata de una construcción de 150 metros cuadrados de paneles solares. Como parte de las modificaciones al proyecto incluimos un sistema de calentamiento por paneles solares que iría sobre este edificio en que estamos en este momento. Entonces toda el agua caliente de este edificio habría como 150 metros cuadrados de paneles solares que calentaran toda el agua que se va a usar en el edificio. La ventaja es que trae unos tanques de almacenamiento, entonces durante el día se calienta el agua, en la noche los tanques van a guardar y van a permitir que haya agua las 24 horas del día. Esta es la única infraestructura de salud en el país que por el momento tendrá los paneles solares como principal sistema. Como sistema principal de calentamiento la primera vez que lo estamos usando. O sea, ¿será un proyecto piloto el de la área de emergencias del hospital? Sí, porque la idea de nosotros es ir implementando mejoras ambientales. Obviamente hay una repercusión económica porque eso va a disminuir el consumo ya sea de gas o de electricidad porque los sistemas funcionan con esas fuentes de energía. Entonces con este sistema digamos que reducimos la factura eléctrica del hospital. Entonces es una ventaja para la caja. Como parte de las mejoras el centro médico tendrá tres cometidas eléctricas. Otra mejora que estuvimos metiendo fue, le metimos una tercera cometida al hospital. Entonces en caso de una emergencia este edificio y el hospital cuentan con una cometida del circuito digamos de la urbano de Pérez de León. La cometida digamos es la entrada de eléctrica al hospital. El hospital tiene dos. Entonces en este momento nosotros construimos una adicional que sería, la que tiene actualmente viene de la ciudad de San Isidro. Él dice, no suministro otra que viene del área industrial de San Isidro, que es la que viene digamos del sector sur del edificio. Y adicionalmente hay una planta de emergencia que tiene capacidad para este edificio y las que tiene los hospitales existentes. Entonces el hospital contiene con tres sistemas de respaldo en caso de una emergencia. Otro de los proyectos es el cambio de la central telefónica. También estamos cambiando la central telefónica del hospital. Nosotros estamos adquiriendo una central IP para este edificio. Entonces esa central tiene una capacidad bastante grande, casi que creo que eran como 20 mil líneas que se pueden instalar. Entonces en este momento también nosotros vamos a instalar la central nueva y la central vieja del hospital se va a conectar a esa. O sea, la central vieja va a ser como un apéndice de la nueva. Entonces también va a permitir que el edificio tenga tecnología IP y el hospital va a poder ir migrando también una vez que terminemos el proyecto. Con estos trabajos esperan que la nueva estructura cuente con sistemas de energía que contribuyan con el medio ambiente.